Desarticulada una red criminal que revendía coches de alta gama robados. Los 19 detenidos son de nacionalidad italiana y rumana. Habrían sustraído más de 300 vehículos de alta gama en España, Francia, Italia y Bélgica, que posteriormente revendían en Alemania y otros países por un valor superior a 4 millones de euros.